La principal misión del sindicato es resolver los problemas de las personas y particularmente de las que más están sufriendo los efectos de la crisis. Desde ese punto de vista, el sindicato siempre ha perseguido ese objetivo a través de la negociación, lo que en nuestro país se ha conocido tradicionalmente como el diálogo y la concertación social, y cuando éste se ha demostrado inviable por las actitudes intransigentes de las contrapartes, sean los empresarios o sea el gobierno, hemos recurrido, como hemos demostrado, suficientemente a la movilización. En estos momentos hay una situación particularmente grave en lo que hace referencia al empleo y en lo que hace referencia a la desprotección de las personas. Hay cada vez más colectivos que están en condiciones de mera supervivencia y es imperativo actuar para paliar esa situación. ¿Y qué es lo que hemos querido conseguir? Nosotros hemos promovido la posibilidad de reestablecer el diálogo y la concertación por una parte con los empresarios, por otra parte con el gobierno, y en lo que se conoce la concertación social, el diálogo tripartito con gobierno y empresarios, precisamente para eso, precisamente para, en esta coyuntura, operar para favorecer la contratación de los parados de larga duración, para favorecer la contratación de los jóvenes, que son quienes más están acusando los efectos del desempleo y los que se están viendo obligados a la emigración, para proteger a las personas que se han quedado sin prestaciones por desempleo y lamentablemente ya sin ningún otro tipo de protección social, para las que estamos promoviendo una renta mínima. Esa es la finalidad de restablecer el diálogo social. En general, estamos obligados a ello porque la gente no puede esperar soluciones mientras nosotros criticamos la acción del gobierno. Hay que criticar la acción del gobierno, por supuesto hay que estar en la calle para hacer patente esa réplica a la acción del gobierno, pero a la vez hay que buscar soluciones concretas a los problemas concretos que tiene la gente. Y los problemas concretos que tiene la gente son estos que ha citado, o son, por ejemplo, el riesgo de que la futura reforma fiscal que promueve el gobierno siga favoreciendo a los que más tienen en detrimento de los que menos tienen. El sindicato no puede renunciar a influir en la futura reforma fiscal para que sea más progresiva, para que sea más justa y para que produzca un reparto más equitativo de la riqueza que se genera en el país. El sindicato no puede renunciar a garantizar la cualificación de los trabajadores, que es un elemento fundamental para su futuro como profesionales, pero también para el conjunto del futuro del país, y por tanto es necesario negociar un nuevo acuerdo de formación para el empleo. El sindicato no puede renunciar a intervenir a la hora de determinar la estrategia europea sobre salud y seguridad en el trabajo, porque quienes sufren los accidentes no pueden contentarse con grandes proclamas. Necesitan soluciones a los problemas de inseguridad que padecen en los centros de trabajo. Por tanto, esa es la finalidad. La gente tiene que saber que un sindicato es una asociación libre de trabajadores y trabajadoras para defender sus intereses, y eso se defiende a través de la negociación y a través de la presión cuando ésta se hace indispensable. Y eso es lo que hacemos. No somos un partido político. No somos una organización interclasista que se preocupa de la confrontación de programas o de idearios. Somos una organización con un marcadísimo carácter sociopolítico, pero que tiene la responsabilidad de esa orientación sociopolítica trasladarla en resultados concretos y de forma lo más inmediatamente posible, porque desde luego la gente no puede estar esperando soluciones mientras se hacen brindes al sol.